Voy a tener un mundo a la medida Donde tú y yo seremos soberanos Una pequeña encantadora isla De eternas primaveras y veranos Bajo el ardiente sol de las pasiones Crecerá nuestro amor fuerte y risueño Y sin otras tareas y ocupaciones Venaremos por el confe y empeño La tierra del fuego será mi magia Por las aguas del romance Y con el color de nuestros sueños Pintaré el cielo azul brillante Y cantaremos Ay, gozaremos 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 No existirán complejos ni malicianos Será un paraíso verdadero Yo vestiré tu cuerpo con caricia Y adornaré con orgullas tu pelo Bajo el ardiente sol de las pasiones Crecerá nuestro amor fuerte y risueño Y sin otras tareas y ocupaciones Y sin otras tareas y ocupaciones En nuestra isla parada Bailaremos Ay, gozaremos 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 ¡Suscríbete al canal!